A bailar la cumbia, querida raza 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 A bailar Juanino y la baila Sandra Y la baila Jessy con su prima Diana A bailar Juanino y la baila Sandra Y la baila Jessy con su prima Diana A bailar la cumbia, querida raza 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 ¿Cómo suena mi metales? Con sabor Puro bajo Puro bajo Con ustedes El Cufito Timba Puro bajo 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 bajo